bienvenidos a una nueva edición de los cromos de lee mira os vamos a pasar los códigos por si alguien le puede interesar y está metido en el juego y demás y oye quiere un par de buenos delanteros un buen medio y hoy otro medio y hoy una defensa bastante dura no nosotros vamos pasando y a quien le pueda servir pues aquí aquí lo tenemos mira los blindados del barça no con arauja christiansen pues mira su código sería este de aquí por si alguien le sirve pues aquí lo dejamos primero vamos por la nueva de diamante este diamante cuesta de salir a nosotros fue la última que conseguimos de toda la colección de actualizaciones de su edificio de salir algobia y mira y aquí os lo pasamos por si sirve para alguien a ver otro más vamos a ver vamos a ver y ahora vamos por los buenos no empezamos por modric balón de oro modric una buena carta un buen medio ofensivo y bueno todo el mundo conoce a modric no tampoco estamos descubriendo nada nuevo a ver este de aquí vamos por benzema balón de oro benzema que ahora no tiene su mejor momento pero bueno te va contra el chelsea y te mete dos goles tú ya es bueno y cuando tiene que aparecer aparece ya lo vimos el año pasado que es un buen delantero y siempre está allí cuando cuando lo necesitan y nada y grinsman que ha votado el mundial pues pues he hecho un chaval prórrogas y más prórrogas pero ahí está y nada y aquí os lo pasamos y y nada y aquí lo dejamos tú ya que no puede servir pues pues bienvenido venga nos vemos en la próxima edición de los cromos del i